¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el hermoso parque de dos ojos, aquí en Tulum, Casita. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien. Pues esperándolos para que ya iniciemos lo que es el recorrido a caballo. Si tenemos mucha suerte, podemos ver monos arañas el día de hoy. ¡Monos! Me encantan los monos. Sabe que vivo en la selva, ¿no? Sí. O sea, que me encantan. Me despierto y ahí los tengo en la mañana. Es mucha suerte tenerlos todo el día prácticamente a la puerta de tu casa, digamos. Sí, sí. Bueno, y cuéntame un poquito del turismo. Sí, llama la atención los caballos. A mí me encantan los caballos. Siento de que son tan hermosos. En sí, es una nueva actividad que estamos implementando aquí en Tulum. Queremos invitarlos a todos a que nos visiten. Hacemos un recorrido dentro de la selva donde, si tenemos mucha suerte, podemos ver diferentes tipos de animales, como el coati, el mapache, los monos arañas, entre aves igual. Sí, sí. ¿Tucanes? Tucanes algunas veces. Ahorita son temporadas de tucanes igual, que ya son prácticamente primavera y tenemos diferentes especies de aves acá. Súper. ¿Y hace cuánto que hacen el recorrido? Tenemos dos años abiertos al público, así que son prácticamente nuevos, pero con ganas de... Bueno, pero son dos años. Así es. Estamos justo enfrente de los ojos, así que para que no se lo pierdan. Me encanta su póster, by the way. Está hermoso. Vamos a empezar el recorrido, amigos. Y a mí me encanta cabalgar, así que ya me preguntaron que si me llevaban de la cuerdita. No, ¿cómo crees? Con pelo. Digo que me den el caballo con pelo, que yo lo hago. Así es. No te preocupes. Hoy vamos a ir un poquito más cómodos, vamos a ir con unas monturas mexicanas. ¿Ese es uno de los cenotes? Ese es uno de los cenotes, que es el nuevo cenote que implementamos con los caballos, para igual, entre andar en caballo y en el día, para un poquito refrescarnos un poquito más en el cenote. ¿Y esto es de una familia, es una corporación? Es una corporación. La corporación lo compramos con Orlando, Manuel, Alexis, Servidor. La familia de los muchachos. Así es. ¿Y todos son de Tulum? Todos somos de Tulum. Qué bonito. Pues hay que apoyar a los locales, siempre les digo esto. ¿Me dicen de que este caballo que tenemos aquí es el Estrella? Así es el más famoso, el que todas las mujeres quieren tomarse fotografías con él. ¿Cómo se llama? Él se llama Canicas. El nombre se lo pusimos porque Canicas tiene lo que es un color de ojos diferentes. Que uno es azul y el otro es negro. Son hermosos. Míralo. Sí, sí, es verdad que parece una canica. Sí. Ahí está la representación del yin yin yang. Me gusta. Muy bien. Un casco. En todo el tiempo vamos muy seguros con los caballos. Bueno, chicos, los cascos son para los turistas. Yo el casco me pongo un segundo y me lo quito. Pero que sepan de que si vienen, por favor, pónganse los cascos. Yo tengo mis ñañas para andar en caballo, ¿viste? Bueno, ahora que se sube el equipo y nos vamos, chicos. Así que nada más lindo si quieren estar en contacto con la naturaleza, estar con la naturaleza. Entonces, ya saben que yo, amante de los caballos, no sabía que tan cerquita de mi casa los teníamos acá nomás. Así que si vienen de visita a Tulum, pues vamos a ver qué tal nos van a recorrido. Vamos. Bueno, chicos, seguimos el recorrido. Mira, besito. ¿Se quieren o no se quieren? Es lo normal. Son animales, ellos son animales agrarios y principalmente esto ellos lo hacen en forma de un juego. Es un juego para ellos, pero puede ser peligroso para nosotros. Ya sé que hay que tener... No es momento. Bueno, cuéntame un poquito de los animales que podemos ver en este recorrido. Diferentes tipos de animales, diferentes especies. Tenemos aves migratorias que principalmente llegan a este lado por el tipo de jungla que nosotros tenemos, por la selva, que contiene muchos frutos. Uno de los frutos principales es el chico zapote. El chico zapote es un árbol que antiguamente se utilizaba para recolectar la resina con lo que se creaba la goma de mascar que hoy en día... Se lavaban los dientes, ¿no? Exactamente. Sí, se lavaban los dientes, los mayas, los antiguos. Pero deberíamos seguir haciéndolo. Yo creo que a ver, al menos no tiene lo dañino del chicle. La resina sintética de hoy en día. Si queremos encontrar chicle artesanal, les recomiendo visitar la parte de Felipe Carrió Puerto, que es uno de los lugares donde aún se crea la goma de mascar natural de la resina de los árboles del chico zapote. Besito, besito. Ahí está. Bueno, Alexis, cuéntame un poquito este monstruo de árbol que tenemos acá. Este es un árbol de cheché. Principalmente se los recomiendo no tocarlo debido a que contiene una resina, como podemos observar, una resina negra que es muy tóxica para la piel humana. No abrazarlo entonces. No abrazarlo, de recomendación no abrazarlo. Ahora, si alguien te molesta y te cae mal, dales un poquito de la resina. Pero de ahí no les recomiendo tocarlo, ¿ok? Así que vamos a pasar rapidito, ¿eh? Sé positivo. Ahí está mi cartel, chicos. Sé positivo siempre en esta vida. Recuerden que igual, como tenemos árboles que son malignos, tenemos árboles que son muy buenos. El yin y yang. El yin y yang, exacto. Así es. Tenemos otro árbol en particular que se llama el chacá. El chacá es un árbol que sirve para contrarrestar lo que es la resina del árbol del cheché. Es la cura, es la medicina natural. ¿Cómo conoces tú la historia? Porque cada uno tiene como su librito, ¿no? ¿Cómo te la contaron tus abuelos? Los abuelos nos contaron que eran unos guerreros mayas que se enamoraron de la misma princesa. Se enamoraron de la misma princesa únicamente que uno, en el momento de morir, reencarnó en el árbol maligno que se conoce como el cheché. Y el otro príncipe reencarnó en el árbol que es bueno, que se llama chacá, que es la cura del árbol del cheché. Y donde hay uno, está el otro. Exacto. Siempre donde hay un árbol de chacá, siempre hay un árbol del cheché cerca, ¿ok? Ahora se los vamos a enseñar, les vamos a enseñar una representación. ¡Libérate! ¡Libérate! Qué bonito me gusta lo de los carteles, vas teniendo el sendero de los caballos y mensajes positivos. ¡Libérate! ¡Sé feliz! ¡Sé positivo! Aquí tenemos el chacá, que es la cura del árbol del cheché. Este, a diferencia del cheché, este contiene una resina que es prácticamente como una baba, como una saliva, para contrarrestar todo lo que es y aliviar el dolor que nos causa la resina del chacá, perdón, del cheché. Del cheché. Ok, exacto. ¿Lo has probado? ¿La resina? ¿Lo has comprobado? Sí, es muy bueno. Y apenas cortas un pedazo de la corteza, lo pones en la piel y si sientes como te has probado el aloe, el aloe vera, es muy similar al aloe vera que te deja fresco la piel. Sí, te alivia mucho el dolor del, del, de la, de la resina del, del chacá, del cheché, perdón. Muy bien, continuamos. Aquí podemos observar el árbol emblemático, que es el chico zapote. ¡Guau! Miren el tamaño de ese zapote. Este árbol de aproximadamente está aquí desde la tercera, lo han visto las tres generaciones. Este es el árbol, es un árbol muy sagrado y muy emblemático aquí en la zona, donde hace, vamos hablando de aproximadamente unos 60 años atrás. Este árbol, la gente nativa se ingresaba a esta jungla principalmente a buscar este árbol para extraerle la resina, que se le conoce como los chicleros, era el tiempo de los chicleros, estamos hablando aproximadamente 60 años atrás, ¿ok? Era el tiempo de los chicleros, ese era el oro blanco en ese tiempo, era el oro blanco para la resina, era muy valiosa para la gente nativa que se ingresaba a estas junglas, principalmente en búsqueda de estos árboles. Este no está acechado como otros que he visto. Bueno, sí, sí tiene sus cortecitos, sí. ¿Qué le daban con el hacha? No, con el machete. Machete, exacto, era el machete. Estas flores podemos observarlas cuando están completamente florecidas, podemos observar los colibrís. Aquí tenemos muchos colibrís, tenemos aproximadamente, existen creo entre tres tipos de colibrís, donde en estos lugares se pueden observar principalmente alimentándose de esas flores, ¿ok? Son orquídeas. Uf, mira estas piedras. Bueno, eso ya no es antiguo, ¿no? Un mirador. Y lo dejaron ahí abandonado. Mira, mira cómo se muerde la... Ya, gracias. Uf, muy bien amigos, hemos llegado a nuestro destino. Pónganse un poquito de repelente cuando vengan, yo sí me lo puse, pero los pobres caballitos no se puede, lo venía picando un tábano. La falta de práctica de no andar a caballo, ya ando yo así toda tuerta. Ya necesito regresar a Ecuador, entonces. A Uruguay. A Uruguay, ándale, perdón, a Uruguay. Bueno, todos tienen caballos, igual. Recuerden que igual... Ay, mira qué lindo jardín que hicieron. Así es, tendremos ahorita igual frutas que son nativas de esta zona. Podemos observar una de ellas, es la guaya, que se le conoce como la guaya de monte, o no sé cómo lo conoce. Es esta de aquí. Se le conoce normalmente como mamoncillo. Ajá. Como mamoncillo, pero la gente nativa la conoce principalmente como guaya de monte, que es una fruta demasiado dulce, muy buena. ¿La comes? Sí, y principalmente igual se alimentan de ellos aves, todas las aves que llegan a esta zona, igual los monos, los monos arañas que tenemos aquí en esta zona, ¿ok? Destruye tus sueños. Destruye tus sueños. Bueno, amigos, hemos llegado a la próxima parte del recorrido. Hicimos un hiking de unos minutos y de repente cambia la selva. No sé qué pasó, Manuel, ¿qué pasó? De repente los árboles se hicieron monstruosos. Porque ahora ya estamos adentro de la jungla, en el centro. Ahora sí que dentro del corazón de la jungla maya. O sea, me imagino que van como que compitiendo por la luz también, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Y ahora el punto es, vamos al cenote. Así es, recorrido en el cenote. Vamos al cenote, chicos. Muy bien, amigos, estamos bajando unos 6, 7 metros, creo. Casi. Y de repente todo cambia. Lo que tenemos en este cenote, anteriormente en esta región, tenemos conocimiento que hay vestigios de que los primeros pobladores de América usaron los cenotes. Antes los cenotes no tenían agua y estaban secos. Entonces, toda esta albarrada que tenemos aquí no lo hicieron los mayas. Consultamos con un arqueólogo profesional que él trabajó para la National Geographic y me dice que posiblemente también sean cosas que dejaron los primeros pobladores de América. Hay vestigios en cenotes que hay osamenta de personas que estuvieron aquí hace como unos 13.000 años. Como Naya que encontraron en Tulum o la Señora de las Palmas. Y dicen que todavía no han llegado a descubrir todo lo que hay. No, todavía no han descubierto. Vamos a estar muertos nosotros cuando ya terminen descubriendo. De hecho, aquí muy cerca encontraron lo que es un oso perezoso gigante. ¿Sí? Sí, así es. ¿Qué tan grande? Como más de dos metros. ¡Guau! Así es. Entonces, este cenote lo que van a observar ahorita es que donde vamos a accesar van a haber cortes de estalactitas. Que no fue hecho por nosotros, no fue hecho por la familia, sino que fue hecho posiblemente antes, de hecho, de los mayas. Y donde estamos caminando ahorita es lo que posiblemente anteriormente hayan usado los mayas de la región. Cuando accesas para adentro de este parque, afuera hay unas ruinas que se llaman ruinas de Xeljá. Esas ruinas de Xeljá fue bien importante para lo que es Cobá. Fue un puerto que ayudó a Cobá. Entonces, nosotros estamos prácticamente en el camino. Ajá. Y van a ver que vamos a encontrar cosas, vestigios mayas en este cenote. Y ahí lo dejaron sin hogar. Así es, han estado por muchos años. Oye, qué loco, estoy viendo las plantas, qué hermosura. Claro, están re verdes porque toman agua. Así es. Con una raicita, chiquitita, alimentan todo eso. Si te fijas, esta parte se parece a la boca de una tortuga. Sí. ¿Tú crees que existieron los gigantes? Posiblemente, posiblemente. Cada vez veo más fotos como de montañas y cerros y todo y muestran, esto parece un dragón, esto parece un... Sí, quién sabe, ¿no? Como que se quedaron congelados, ¿no? Ventrificados. Así es. Y de hecho, así el estilo de boca de esa tortuguita a veces las encontramos aquí. Son como tortugas que pueden estar en la tierra y en el agua. Posibles. Bueno, es que sabemos tan poquito, ¿no? Así es. Bueno, chicos, vamos, vamos a ver. Gracias, te voy a dar mejor una subacuática para que... Para tomar las cosas. Gracias.